¿Es en serio que hiciste una fiesta con 200 invitados? ¡Eres una covidiota! Mis inolvidables 15. Mi pastel fue maravilloso, mis vestidos del mejor diseñador de Nueva York, una noche de luces. Mis 200 invitados todos se divirtieron a lo grande. Ay, no, seguro me van a mandar felicitaciones y me van a decir que me va a ver hermosa. Habiendo una pandemia y te atreviste a hacer una fiesta, ¡qué inconsciente eres! ¿Qué no ves las noticias? Pero te vale que todo se contagie. Por personas como tú, la cosa está como está. ¿Es en serio que hiciste una fiesta con 200 invitados? ¡Eres una covidiota! Seguramente eres de las que no usan cubrebocas y se burlan de los que sí usan. ¡Qué pena me das! ¡COVIDIOTA! 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 ¡Covidiotas! 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 Me están trolleando horrible en las redes. Solo porque subí las fotos en mi fiesta. Ay, amiga, lo siento mucho, pero... Te lo dije. Hay quienes han perdido seres queridos por la pandemia. Los contagios están muy fuertes y... No, no, no me mientes tu rollo de siempre, ¿sí? Estás igual que mi hermano. Yo quería mi fiesta y no tienen derecho de decirme cosas tan feas. Vas a tener que aguantar, porque además en la red todo se hace viral y todo corre muy rápido. Además, ya muchos vieron tus fotos y ya las repostearon con el hashtag Covidiotas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya hiciste tu fiesta. Ahora solo hay que esperar que no suceda nada malo. Cuando quiera apoyo voy a venir contigo, ¿eh? Porque me levantas el ánimo a mí. No lo tomes así, Andy. Pero reconoce que hiciste mal. No fuiste considerada con lo que está pasando y hiciste una fiesta solo pensando en ti. Y no en qué más personas podían contagiarse. A ver, nadie está contagiado, ¿ok? Ya me voy, ya me pasé de esta conversación. Mejor voy a buscar a mi novio, él sí me entiende. Mi amor, ¿qué haces aquí hasta ahora? ¿No tenías una comida de negocios? Pues sí, pero se va a hacer cargo mi socio Luis, porque creo que me resfríe el día de la fiesta de Andrea y me duele un poco la carga. Ay, te voy a dar el jarabe que te recetó el médico la otra vez que te enfermaste. Además, me duele la cabeza, el cuerpo, todo. Yo creo que me voy a recostar, estoy cansado. Sí, mi amor, sube a la recámara, yo voy a darte el jarabe y le voy a decir a Hilda que te prepare un té de canela y jengibre. Ay, qué raro. No me sabe a nada. Ay, es que me duele la cabeza. Pues tómate una pastilla. No me sabe a nada. A mí sí me sabe. Ay, no puede ser. Hilda, prepara un té de canela y jengibre para mi esposo. Señora, es que estoy cocinando, me estoy dando cuenta que no tengo sentido del gusto, no me sabe a nada la comida. Y me duele la cabeza. Te quieres tomar el día porque te sientes malo. No es eso, señora. ¿Y si tengo COVID? Ay, te está sugestionando desde el otro día que andas con todo eso. Ya, ya, prepara el té. Ay, no quiero escuchar más. Sí, señora. Es que yo no puedo ir a mi casa a enfermar a mi familia. Ay, Hilda. Ya, y yo no quiero ver. Ay, no quiero ver. Ni un agente deди note, hay alguna cosa en mí me preocupa Ay. 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 ¡Ahora! Ayorg...